La Diputación de Ciudad Real e institución que está presidida por José Manuel Caballero Serrano inició desde este lunes la ejecución de los presupuestos para 2021 dotados con 135.400.000 euros y aprobados por unanimidad el pasado 11 de diciembre, una vez que se procedió a la exposición al público del documento y no se presentaron alegaciones. En realidad, a lo largo del presente ejercicio desde la Administración Provincial se atenderán necesidades y se afrontarán inversiones por 185 millones de euros puesto que Caballero anunció que tiene previsto movilizar otros 50 millones de euros más provenientes de fondos europeos y de los remanentes que se obtengan cuando se liquide el presupuesto de 2020 puesto que la recuperación socioeconómica de la provincia seguirá siendo en 2021 prioritaria para el equipo de gobierno. Los presupuestos de este año recogen en el capítulo 1 correspondiente a personal la subida prevista por el gobierno de España para los empleados públicos alcanzando un montante de más de 35 millones de euros aumenta el gasto corriente en más de 8 millones de euros por lo que el capítulo 2 se sitúa en casi 24 millones de euros. Los gastos financieros suben en 40.000 euros en relación a 2020 ya que se contemplaron 70.000 euros y se reducen ligeramente las transferencias corrientes a poco más de 37 millones de euros porque no hay garantías de que muchas actividades de cultura gestionadas con entidades y ayuntamientos se puedan desarrollar en los primeros seis meses de ejercicio debido a la pandemia. El fondo de contingencia no varía por lo que asciende a 44.254 euros y las inversiones reales aumentan en 6 millones de euros puesto que se sitúan en algo más de 14 millones de euros. Se mantienen igualmente las transferencias de capital en la misma cuantía que en 2020 14.592.602 euros y se reducen los activos financieros de 20 a 10 millones una partida que se destinará a adelantos de obras de interés municipal. Se reduce la mitad porque tal y como explicó Caballero en la presentación de los presupuestos para 2021 la Diputación solicitará directamente los fondos europeos. Los presupuestos de 2021 contemplan una inversión de 61 millones para generar empleo y riqueza e incentivar la promoción económica algo más de 49 millones de euros para apoyar a los ayuntamientos de la provincia y la dinamización de la vida en nuestros municipios algo más de 12 millones y medio de euros para desarrollar el programa Dipupoblación con el objetivo de promover la atracción, el retorno y la fijación de población incentivar la promoción del turismo y realizar una apuesta por el medio rural y la sostenibilidad y algo más de 11 millones de euros que se dedicarán a atender a las personas más vulnerables a formación e investigación universitaria y a la recuperación de la memoria democrática.